Si retiraran el setenta y cinco por ciento del dinero efectivo en México, del circulante, ¿qué pasaría si retiraran el papel moneda de la economía mexicana? Parece imposible, ¿verdad? Bueno, en Venezuela, el presidente Maduro inició un programa a la que le llama operación imposible, y en ella decidió que se retiraran de circulación prácticamente el setenta y cinco por ciento de los billetes en su país, sobre todo los billetes de cien bolívares. ¿Qué ha ocasionado esto? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Rafael Rico, él es dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela, y a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de informar de lo que está sucediendo en Venezuela como colaborador del periódico El Punto Crítico. Rafael, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, verdad, muy buenas noches, y gracias por darle cobertura a lo que está sucediendo hoy en Venezuela. En verdad, es una situación muy grave, porque el presidente de la noche de la mañana había una orden de setenta y dos horas para recoger lo que era en la cifra casi tres mil millones de bolívares en el efectivo que había en la calle, para que, bueno, los venezolanos pudieran cambiarlo por billetes menor de mi nación o depontarlo a su cuenta. Lo grave de esto es que alrededor del sesenta por ciento de los venezolanos no tienen cuentas en los bancos, solo el cuarenta por ciento de los venezolanos tienen cuentas en entidades bancarias. ¿Qué significaría eso? Que el sesenta por ciento de los venezolanos tendrían que cambiar el dinero que tendrían de sus ahorros, de sus prestaciones, de sus adivinaldos, de sus pensiones, de su sueldo, de su trabajo, por billetes de menor dominación, que el setenta y cinco por ciento de los billetes de Venezuela eran el símbolo libre, se tenía que dar más para llegar a los cambios y para esta medida que es una locura en Venezuela. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, hoy vemos que no pudieron los venezolanos cambiar sus billetes ni impulsar sus billetes porque los bancos no se dieron bastos. Y el día ayer, día quince, donde era que a partir del día quince de diciembre que circulaban los nuevos billetes con las nuevas dominaciones de quinientos bolívares, no salieron, faltaron por su ausencia. Y hoy en Venezuela hemos visto situaciones de saqueo, de protesta, porque los venezolanos se quedaron con unos billetes que ahora no funcionan, se quedaron sin dinero. Hoy una gran cantidad de venezolanos está en la tierra porque tenían su dinero en efectivo en sus casas, en sus colchones, en sus camas, como decimos aquí en Venezuela, y no pueden hacer nada con ello. Una gran expresión que lo que deriva es la mayor crisis que hoy viven los venezolanos en su historia. Venezuela ha ido de crisis en crisis. Le afecta el precio del petróleo a nivel internacional, el haber financiado a Cuba y otros países regalándoles la riqueza, y ahora se encuentran en la pobreza. Los ciudadanos, ¿cómo perciben este gobierno de Maduro? Y ante esta situación de retirar el papel moneda del mercado, ¿cómo van a actuar y qué es lo que están haciendo, Rafael? Yo escucho que cada 10 venezolanos están en descontento y sienten en rechazo a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, por la gran crisis que vienen los venezolanos. Los venezolanos sufren de seguridad. Venezuela es el país más inseguro del mundo. Caracas es la capital más insegura del mundo. Los venezolanos consiguen productos de primera necesidad, como la comida, como productos de limpieza, porque el gobierno se encargó de expropiar y de acabar con la producción en el país. Y las exportaciones, que es lo que vivimos los venezolanos, hacen difícil porque no se consiguen los dólares para poder facilitar las exportaciones. El sueldo que ganamos los venezolanos no alcanza. El poco dinero que tenemos los venezolanos, que pueden tener por su trabajo, pueden tener ahorrado, ahora no sirve de nada porque el gobierno tomó unas medidas económicas que lo que sirve es para agraviar más fuerte la crisis. Y por eso vemos la situación que hoy vive Venezuela como una situación delicada. Habla de los precios del petróleo. Pero a nivel mundial, es un precio de petróleo para todo el mundo y hay países que no tienen ni siquiera el 10% de la crisis que hoy vive Venezuela. Por ejemplo, México, que es un país petrolero, no vive la grave crisis que vive Venezuela. La grave inflación que vive Venezuela. No tiene la grave desigualdad en alimentos y en productos que vive Venezuela. Es una excusa porque aquí es un gobierno que robó todo el dinero de los venezolanos, se enriqueció ellos mismos y se olvidó de las necesidades de los venezolanos y del pueblo de venezolanos de a pie. Bueno, y nada más faltó que los nuevos billetes fueran la cara de Maduro, ¿no? La imagen de Maduro o de Chávez. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que estos billetes nuevos son la cara de Maduro porque no aparecen. Y el gobierno Maduro no aparece a darle soluciones y los billetes no aparecieron. Entonces podríamos decir de manera simbólica que los billetes nuevos son como Maduro. No aparecen, no están y no sirven. Bueno, pues así está la situación en Venezuela. Si nos los permites, Rafael Rico, te vamos a buscar en la próxima semana para que nos platiques cómo se va dando la situación política, económica y social en tu país. No, perfecto. Estamos aquí de verdad. Gracias por el apoyo y la zona de Venezuela, la cobertura. Hoy en Venezuela, y es importante que estemos informados en el mundo, hay foco de protesta, de saqueos, de estabilización en ocho estados del país, porque bueno, los venezolanos no consiguieron solución a lo que está pasando y siguieron expresar su voz de manera espontánea y hoy hasta ahora, que son las ocho de la noche en Venezuela, hay foco de protesta en todo el país. Sin lugar a dudas, las decisiones que se toman sobre la rodilla o las ocurrencias graciosas como esta, traen problemas graves en cuanto a la población. Te agradezco muchísimo, Rafael Rico, el que nos hayas tomado la llamada. Gracias, muy amable y bueno, gracias por el apoyo. Y este es tu espacio, aquí vamos a estar abriendo el espacio para que des a conocer lo que sucede en tu hermoso país. Desde Venezuela, nos reportó Rafael Rico, colaborador del periódico El Punto Crítico. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico dice, nada más para que usted se agarre, ¿tiene dónde sentarse? Bueno, los estados de la República...